Saludos, José Luis Ferrer aquí y hoy voy a darle un videíto rápido que les voy a enseñar por encima algunos de nuestros videos musicales y les voy a decir qué hicimos para que sean mejores, para que la calidad esté mejor, los movimientos de cámara, qué trucos nosotros siempre hacemos. Ya son automáticos para nosotros, pero al principio es bueno uno aprenderlo y saber los detallitos mínimos que las personas que están empezando no se dan cuenta. Aquí les voy a mostrar. Tenemos una lista de videos aquí, yo los cogí random. Ustedes saben, nosotros tenemos más de 1500 videos que hemos hecho. No podemos cogerlo todos, cogimos básicamente los últimos que teníamos en un disco duro de como 500 discos duros que tenemos. Bueno, algo que quiero que noten es que siempre estos movimientos así, desde el zoom, nosotros grabamos esta toma en trípode, quieta, y luego hicimos el efecto del zoom hacia atrás, para que haya un movimiento perfecto. Eso lo hizo George Papi, que fue el editor. Pero siempre si miran bien la toma completa, está llena, completa. Cada toma que nosotros hacemos tiene detalles completos. Este es Abusadora con Almighty, Raúl Alejandro, Liano y Mike Towers. Empezamos con la toma de ella para presentar mi nombre. Esto fue Intencional, donde ella pone el lugar. Aquí presentamos a Liano, un ejemplo. Tenemos una toma amplia de él, la nena llegando. La historia trata sobre estas muchachas que son abusadoras, con los muchachos. Aquí estamos presentando cada uno de ellos. La historia tiene eso. Estamos presentando a cada uno. Está esta muchacha. La presentamos a ella. Presentamos a la de Liano. Presentamos a la de Mike Towers y la situación. Presentamos a la de Raúl. Si miran bien, todas las escenas están llenas. Estas escenas son bien importantes. Cuando uno hace con un lente telephoto o un lente que sea bien, como un 75 milímetro. En esta situación fue un Prime 75 milímetro y teníamos la apertura bien bajita, como 1.2, 2.8, para que se desenfoque mucho en el background y eso nunca falla. Cuando uno hace eso los vídeos, la gente, wow, que brutal se ve. En verdad, el ojo le gusta ver eso. El background esté bien desenfocado. Para eso tenemos filtro y el Macbox y eso. La situación de cada uno, ¿ves? También aquí presentamos a Raúl Alejandro con la muchacha. Presentamos el lugar. Le damos un movimiento de cámara amplio. Siempre que se presenta un lugar, es bueno tener un lente amplio. Y luego vamos a cada una de las muchachas. Como dije, desenfocado el background. George Papi le dio el movimiento a cada toma. Todas esas tomas eran en trípode. Vamos para este vídeo. Un ejemplo, Brian Myers. Esto fue con la Red Weapon. Usamos un tigre. Estaba todo el mundo asustado ese día. Aquí miren, si miren bien, el vídeo empieza de un lugar. Mostramos el lugar como tal, amplio. Con la niña bonita en el medio. Y esto fue un lente amplio. Esto fue con los lentes míos, que fue este, el 14 milímetro de Rocky Mountain. Y miren cómo se ve la calidad. Presentamos el lugar. Miren, está todo el tiempo lleno. Tenemos árboles en los lados. Árboles acá. No hay una parte vacía en la toma. No vamos a grabar así un background blanco. Así, eso. Tiene que tener mucho cuidado. Si usted ve las películas de Transformers, de Michael Bay, de otros directores, bueno, todas las escenas están sobre decoradas. El tigre lo presentamos en el mismo medio. Ya el tigre ya... Mira, aquí volvemos lo mismo. Presentando el lugar. Presentando el tigre. Esto lo hicimos para crédito. Le dejamos el espacio acá. Ahí empezamos. Brian Meyer está en el medio. Vemos el lugar entero. Y vamos para cerca. Siempre empezamos amplio. No es obligado a empezar amplio, pero a mí me gusta, si es un lugar bonito, normalmente tú presenta el lugar. Lo pones, ¿sabes? Presenta la belleza del location. Es la locación o el lugar. No sé en español. Yo le meto el Spanglish. Y vamos para adentro y volvemos al desenfoque con el background. ¿Ves? Presentamos a Brian Meyer. Le presentamos las gafas, el pelo. Lógicamente el artista necesita que la gente vea su imagen. J. Álvarez, Carlitos Rossi, J. Álvarez y Casper. Anda deja. Este video, J. Álvarez es una persona que entiende mucho que los videos con muchas personas se ven llenos y caros. ¿Me entiendes? Como tal en este video, pues nos aseguramos de tener varias personas. Contratamos a una muchacha que hace crossmarket, que hace este vestuario, ella trajo los vestuarios. Teníamos un avión, esto fue en M3, teníamos un avión que ellos tenían en el momento y lo alquilamos. Todas las tomas, si ven, miren, pasa algo. Esta fue intencional así para nosotros poner crédito, que en el video oficial salen los créditos ahí. ¿Ves? Está lleno. Una niña acá atrás con algo ahí de un color, ella tiene otro color en la ropa. Esta niña tiene lleno. Todo el tiempo lleno. Presentamos a la niña, pero el lugar está lleno. Todo el tiempo este video va a estar lleno de gente. Todo el tiempo lleno, las tomas llenas, la nena tiene paleta, trae colores, hay burbujas pasando, movimiento cámara, mira la amplia. Tratamos de llenar el lugar lo más posible. Acá atrás, estos paneles yo los puse para, luego hicimos una escena ahí por la noche, pero también para tapar lo que había atrás de eso, que era como tal basura y carros y eso. Y si ven, toda la toma está llena. ¿Me entiendes? Y me gusta el rosa que mezcla con el azul del cielo. Le mandamos al colorista decir que ponga el azul muy fuerte. Y vamos para la cerca. Mostramos gente, lugar. Mostramos a Casper, voy primera vez en el video. Enamorate fue en Universal Studios, uno de los videos más orgullosos que yo estoy en el sentido de, eso era uno de mis sueños y un sueño de casi todos los filmmakers, que es grabar en Universal Studios. Yo hice un capítulo de este video, de cómo grabamos y lo puede ver, está en mi YouTube Channel. Mostramos el lugar, como siempre, es un lugar único. Mostramos el lugar, que es el Poseidon, teníamos lugar para nosotros. Mostramos a la muchacha del video. Mostramos el lugar y, intencionalmente, tenemos una toma de algo para ponerle créditos. Volvemos con la niña. Mostramos más lugar y cosas. Estábamos muy emocionados con el lugar, eso era bueno mostrarlo. Y ya vamos a la historia. Esto, por ejemplo, esto, ya con el drone aparte, yo hago estas tomas, para que la gente piense que sí está en el océano, porque esto trata de Poseidon, que es el dios del océano. Intencionalmente desenfocado para ponerle los créditos de Jose Ferrer. Hendrix, esto fue con la Sony A7II. Esta fue la primera vez que yo conocía a Wyclef Young y como tal estudié. Este video fue bastante, la gente le gustó un montón. Y esto, yo lo hice literalmente con la Sony A7II y con la Sony A6300. El video trata de la calle y eso. Esta primera toma, en lo oscuro, yendo hacia un muchacho que tiene un arma. Esas armas son de mentiras, son de bala blanca para video. Esta toma yo la hice con un Glidecam. Y con la Sony A7II y el lente amplio 14mm. Presentamos a Farina, que es la primera que canta. Y el lugar, pues lógicamente, presentamos el lugar que es la perla y hacemos diferentes tomas. Y miren bien, hubo una razón por la cual yo desenfoqué esto al alrededor. Aquí había uno de los equipos de un reflector. Yo lo desenfoqué todo para que no se vea, para disimularlo un poco. El lugar amplio, bonito, con una toma. Esto fue con un Ronin M que tenían allá para la 63. Para que sepan, la 6300 es la que estaba en los movimientos y en trípode yo tenía la Sony A7S2. Las tomas de cerca de las caras es con la Sony A7II y las amplias de la 6300. Y la 6300 estaba con el autofocus, que a mí no me gusta usarlo, pero la Sony ya estaba con el foco manual. La canción tiene un ritmo que todo el tiempo está desenfocado, el background está súper lleno de cosas, situaciones. A la gente le gusta ver esto, miren. Todo lleno, todo lleno. No hay ningún vacío. Miren acá, amplio, lleno. Este lugar cuando yo fui yo dije, esa es la escalera que vamos a usar. Creo que esta escalera sí la han usado anteriormente, creo que tengo Calderón y otras personas, pero para estos tiempos no. Las tomas de dron que no fallan del lugar. Volvemos a otro de Jay Álvarez. Yo tenía Olga Tañón. Este tenía muchas personas. Aquí hicimos una decoración que la hizo este Wonka, Puerto Rico. Quedó muy bonita. Solo nosotros queríamos hacer que pareciera un estudio y luego cuando empieza la canción y el ritmo, las tablas se caen y están las personas atrás. Siempre lleno, mucha gente. En este video sí que había como 250 personas o más. Muy colorido, es una canción feliz, que fluya, se llama Olga Tañón y Jay Álvarez, búsquenla. Y ahí cae. Ahí cae y están las personas atrás. Esta toma, por ejemplo, estaba en trípode y nosotros le dimos el zoom aquí para mostrar el lugar. Acá, miren. Movimiento amplio, gente. Enclave featuring Alvarito. Nosotros en este video queríamos darle otro feeling de juvenil. ¿Me entienden? Como están comenzando las clases y todo. Queríamos que las tomas de los performances de Enclave sea bien enfocado en la cara de ellos para mostrarlo. Nos aseguramos que esté bien desenfocado el background. En la colorización, Josh le puso un poquito de glow para que se vea un poquito diferente y como un sueño. Y si miran bien las tomas de cada artista tiene el desenfoque atrás porque lo hicimos con la apertura a 1.2. Esto fue con la área Alexa pero con los lentes EF. Mostrando el lugar y eso. No teníamos tan amplio porque el lugar no era, o sea, el lugar era un poquito pequeño. Las áreas que nosotros queríamos firmar no estaban muy amplios. Tratamos de irnos mucho con lentes cerrados y para mostrar más personas. Pero si miren, por favor, todo el tiempo que grabamos una toma llénenla. No de personas, pero si nosotros grabamos así a extrapar. Aquí, un ejemplo, si yo voy a grabar un video, yo lleno todo completo y pongo sobre cosas. En este momento yo estoy en mi estudio, no voy a tener un escándalo irregular. Este video de Wyclef se llama Barrel Time. Nosotros hicimos solamente con la Sony A7II y con el dron, el Phantom 2. La canción es muy buena, muy buena. A él le dieron unos sonidos a la NASA de otro planeta. Le dieron unos sonidos que ellos habían grabado y él los puso en la canción y todo. Y ahí miren, la toma del dron aquí, el dron iba bien bajito, pero casi tocando la tierra. El video tiene como un viaje, así mismo hicimos el video. Mira lo amplio que hicimos y mira cómo se ve cuando el dron está bien bajito. Eso tiene que saber hacer lo que hace, pero tiene que saber hacer esas tomas. What happened to love? Este fue el primer video que yo le hice a él. Esto fue en la casa de él, mostramos el lugar amplio, está bien lleno todo. Yo me aseguré de que cada toma tenga algo. Esto no estaba aquí, lo movimos para allá, ¿me entienden? Él como tal tiene todos estos cuadros, los premios de él en la casa y él tiene el piano en el medio. Ahora, después de esta toma, nos vamos hacia él. Y como no teníamos luz aquí, pues esta luz viene, yo me aseguré que este sea el backlight de él. Que viene de una ventana acá. Y acá al frente, la única luz que yo tenía era una pequeñita que se la puse casi en la cara aquí. Y ve, nos vamos cerrado con él. Mira qué bonita se ve la toma. La luz está aquí mimito, pequeña. Le está dando la cara y ya el backlight de la ventana. Esos son algunos de los trucos básicos que nosotros hacemos. Les mostré un poquito de cómo nosotros hacemos con el ojo. Ya para nosotros automático, pero es muy bueno que ustedes aprendan. Porque al principio cuando yo empezaba yo, ah, pero no es cierto, tenemos esta locación. Y cuando íbamos era un cuarto blanco con una pared de un color y ya. Y normalmente yo lo que hacía era que veía las películas y a veces ponía un ejemplo. Si tú vas a grabar en un background blanco, que no tengas nada, trata de llenarlo de periódicos. Ten cuidado con los logos, que las personas no vean que es una promoción de Pepsi o esto. Pero llénalo. Pégale todo. Toda la pared llena de periódicos para que vea la diferencia de cómo queda el lugar. Si usted quiere aprender un poquito más de cómo hacer estos trucos detalladamente. Regístrate a FiatFilmAcademy.com y ahí vamos a estar. Es un curso completo que va a tener sobre edición, sobre luces, sobre creativo. Cómo bregar con las cámaras, qué equipos comprar. Y tiene una comunidad exclusiva en Facebook. Y les va a convenir mucho para que pueda tener su propio negocio, para que pueda hacer sus propios videos musicales. Y no tenga que gastar miles de dólares en una universidad o en otro lugar si no los tiene.